Pulso Ciudadano Estás opinando Como abogado que sos Estás opinando sobre El ataque que le están haciendo a un magistrado Porque yo estaba opinando sobre eso Y le digo yo, mire, perdónenme Un abogado en el libre ejercicio Simple y sencillamente defiende O representa los intereses de quien le paga Así es esto Entonces vienen y dicen Y por eso no puede ser un funcionario público No hombre, grave error Lo apartamos Entonces me dicen ¿Y por qué no hablas del artículo 29 de la constitución? Que se está violentando Con el régimen de excepción Porque no debería haberse aprobado Este tercer régimen de excepción Esto es terceros 30 días Le digo, mire, perdónenme Que aquí hay que entrar en una discusión profunda ¿La constitución se hizo para el pueblo? ¿O el pueblo para la constitución? La legalidad versus la legitimidad Una cosa es que digan No se puede Pero otra cosa es que las encuestas acaban de decirle Al soberano presidente Señor, siga con esto Porque estamos complacidos y de acuerdo Que hay daño colateral En toda guerra hay daño colateral Entonces yo creo que Arribamos a un tercer A la finalización de un tercer año De mandato del presidente Y al inicio de un cuarto año Con una alta aprobación Las capas populares así lo estiman Bien, doctor ¿Qué evalúa? Tengo un minuto para usted ¿Cómo evalúa estos tres años La gestión del presidente? Sobre todo en el tema de salud Que es el que más le compete a usted ¿Cómo evalúan estos tres años? Dado que todos han conocido El manejo Excelente Por decirle Dentro del análisis Un buen manejo De la pandemia ¿Verdad? Su gremio también Aportó Muchos médicos Fallecieron con las botas puestas Como diría Nuestro reconocimiento Como ciudadanos Pero Dijéramos ¿Cómo evalúan ustedes En el tema médico Estos tres años del presidente? En el tema de salud Nosotros hemos tenido Mucha apertura Mucha apertura A solucionar problemas Institucionales Problemas de cada Personales del gremio También Vemos que Es un periodo Bastante difícil Que ha tocado En el sistema de salud Un periodo de pandemia Una situación nacional Que debe de ser manejada De Con una buena cabeza Con una cabeza clara ¿Lo aplaza o lo aprueban? Aprobado Aprobado Sí Se ha trabajado adecuadamente Todo el sistema de salud Falta mucho todavía Por generar Faltan insumos Faltan materiales Faltan equipos En muchos centros Pero todo se debe ir trabajando De la mano Bien Pulso Ciudadano